Muchas bendiciones para ustedes en nuestro día tan hermoso en el que cantaremos Sukhmani, el Nath del Shishmana. Tú sabes, hemos hecho muy despacio y solo nos quedan pocas sesiones, así que hoy voy a profundizar en cantar más. Algunas veces terminamos con una meditación guiada, pero el día de hoy vamos a hacer unos pequeños ejercicios de respiración al principio y luego haremos el canto. Y el canto del día de hoy, quiero que sepas que lo haré un poco más rápido. Entonces las opciones, una opción será cerrar tus ojos y escucharme si no puedes cantar conmigo, porque muchos de ustedes el Nath es muy nuevo para ustedes. Y la otra opción sería pretender que estás cantando, entonces simplemente haces home, el mismo sonido que yo estoy creando. Esta es la segunda opción. Y la tercera opción sería, mientras estoy cantando, tú recitas el mantra Wajeguru internamente. Entonces internamente estás vibrando el mantra Wajeguru. Tú sabes, externamente estás creando un home cósmico. Estas son algunas de las opciones. Entonces profundicemos en la sesión del día de hoy, la columna recta, y vamos a comenzar con nuestro ejercicio de respiración. Quiero que inhales por la nariz y sostén la respiración sagrada. Y mientras sostienes la respiración, aprieta tus pies, aprieta tus piernas, aprieta, lleva tu ombligo hacia adentro y hacia arriba, tensa tu pecho, tensa tus hombros, tensa tus brazos, tus piernas, perdón, tus brazos y tus manos, tensa tu rostro, tensa tus ojos, tu cuero cabelludo, tensa tu frente, tensa tu mandíbula, y exhala. Y exhala. Una vez más inhala, sostén, y nuevamente tensa tus pies, tensa tus piernas, ombligo hacia adentro y hacia arriba, tensa, levanta el pecho, tensa tus hombros, tus brazos, tu rostro, tus ojos, tu cuero cabelludo, tu frente, la parte trasera de tu cuero cabelludo, tu tibula. Entonces, cuando tensas estas ubicaciones, la memoria por un momento se trasciende, la trasciendes, trasciendes tu memoria de momento a momento, que te mantiene atrapado en el pasado. Entonces, mi explicación es, simplemente sostén, lo que estás haciendo, estás trascendiendo tu mente, estás silenciando tu mente, y esta es la forma en la que tú silencias tu mente. Pensa estas ubicaciones específicas, y entonces consigues un cambio en tu conciencia y en tu memoria, exhala. Última vez, inhala, y sostén, y mientras sostienes la respiración adentro, tensa los pies, tensa las piernas, el ombligo hacia adentro y hacia arriba, levanta el pecho, las hombros, el rostro, los ojos, tensa la frente, tensa el cuero cabelludo, la parte trasera del cuero cabelludo y la mandíbula. Tensa todo tu cuerpo ahora. Esto silencia tu mente, esto cambia los patrones de tu mente, tanto como puedas, haz esto, y simplemente, estos son algunos ejercicios y respiraciones. Exhala. Friends, open your eyes, and just shake yourself, stretch your legs, and tap yourself, and tell them straight, can you give me this, I'm not able to share, David, can you please give me the option to share. Okay, so going, diving straight into the Nard, Sukhmani, and be with me. Permanezcan conmigo, or one of the options that you have, so I'll be chanting really fast today, so that we can complete this chant in time. Tannin gurunanik tuhin ranka, tannin gurunanik tuhin ranka, tannin gurunanik tuhin ranka, sunoka. Karan karanprabhaika hai, dúsare nahi koye, nánik disbalhaarne, jathal mahial soye, asthpadi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 el sutra final es el más hermoso, dice All this all this the first two and the third the form and that which is even beyond form all this three realisation is within you Sunna Samadhi Ab it's within you you have never been separated from this divine all this longing to be in oneness with totality this longing to be one with God divine, whatever you want it cannot leave you, it is part of your essence this is the sutra reflecting on that so the final astral for today my friends the three dimensions all these realisation is within you even when you think you are not there even when you think you have not rich you have already reached even when you think you don't know you have already known that is the beauty of this existence once you start flowing this path of the mystics everything is a flux uniting and separating it is coming and is going everything is right here everything is right here right now in you in your essence there is no way to go but into your soul you have to talk to yourself saloka as well if you are not there Gracias por ver el video. 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 Es una frase muy hermosa. Gracias por ver el video. Nothing is being repeated. Everything is new. Todo es nuevo. This moment now, it is gone. And the moment that comes. Every moment that comes. Every moment is new. It's different from the previous. Our mind. Our mind. Our mind. Our mind. Our mind. This is... 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 En relación a algo que ya hemos experimentado en el pasado. No experimentamos la frescura, lo crudo, lo nuevo de la existencia. Entonces el Guru dice, Por lo menos, por algún tiempo, en un día, siéntate y simplemente experimenta la realidad tal y como es. No pienses sobre lo que está sucediendo. Experimente la experiencia como una experiencia. Experimente esto como una experiencia. Cuando comienzas a ingerir, se vuelve parte del karma. Se vuelve parte de tus patrones activos. Y es la razón por la cual estás atrapado en tus propias emociones. Por eso no puedes dejar ir tus emociones. Por eso no puedes salir de los patrones que has creado. Porque no has reconocido la frescura y lo nuevo y lo único de este momento que se está manifestando frente a ti. Y entonces en lugar de relacionarte a esto, relacionarte a esto en relación a esto. Eso significa que comienzas a experimentar esta experiencia como una experiencia, no como algo acerca de lo cual impones tu entendimiento de lo correcto y del correcto, lo bueno y lo malo. Ya que esto te libera, inmediatamente eres libre. Y este ashtapadi que leímos, el gurú habla de esa libertad. Habla de que no hay ninguna atadura. Nadie está atrapado. En nuestra esencia y en nuestra realidad. Porque en nuestra existencia, no hay nada que esté atrapado. ¿Todo está libre. Todo está libre. Todo está libre. Dime qué en la existencia está atrapado. Todo está libre. Todo está libre. There is a potential of full blooming into anything. El cosmos está floreciendo into its pure potential. Porque no hay pensamientos. Solo hay existencia. Si por un momento. Nam Ketare es sagla y jentro. Esa es otra sutra del que hablamos. Which means to delete your Naam 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 is a state of being Where you recognize the freshness Of this moment And instead of digesting it Based on your understanding Of reality Your understanding of that circumstances You embrace it in its wholeness Don't segment it Don't divide it That is karma That's all You need to shift your understanding Instead of owning it Why don't you Disown yourself Infuse yourself When something happens We segment it We divide it into The way we understand And the way we understand Doing That Instead of Taking from this way It's called Open the heart So start Seeing This moment As it is Not the way you understand This will free you from karma This will free you from karma This will give you an experience That nothing in this existence Is tired Nothing is gone There's no madness And the world goes to Even deeper There's no duality There's no yin There's no yang There's no male There's no female There's no shiva There's no shiva It's just one universal cosmos It depends on you What do you want to draw out of that But from the cosmos Perspective There's no two There's no duality There's no duality There's one universal consciousness By waiting And when you start to understand that You infuse yourself You infuse yourself Into everything And in the here And now There's this It's not after some time It's not after this It's not after this So much practice It's immediate release It's just a Shift of awareness A shift of understanding So with this realization My friends We've come to the end of our today's session And before we go We have Some announcements for you We just launched Code of Night The information It's the four All sessions donde vamos a profundizar en lo que significa NAD es. NAD no es cantar mantras. Cuando cantas al cosmos, se le llama mantra. Pero cuando el cosmos comienza a cantarte de regreso, se le llama NAD. Vamos a profundizar en estas sagradas y antiguas enseñanzas del NAD, también conocidas como NAD Brahma. La totalidad confinada, la totalidad reducida en un sonido sagrado que está vibrando dentro de ti. Encapsulando la divinidad, la divinidad en confinamiento, porque tú estás confinado. Entonces puedes accesar a la divinidad cuando se confina para ti. Y luego, cuando entras en unión con esto, eres libre y te vuelves Brahma. Se le llama NAD Brahma. Otra forma de traducirlo sería, Dios en la forma del sonido. No el sonido que tú creaste. Ya basta de nuestras creaciones. Es tiempo para hundirte. Permite que esta ola se funda con el océano y se vuelva el océano. El gurú habla de eso. NAD, PELIN, PAYO, GO, BRIND, SEOM, JYOM, PANI, SANG, PANI. Permite que esta ola individual se funda con el cosmos. Esta será la ciencia que vamos a compartir con ustedes. Vamos a profundizar en esta filosofía. Vamos a profundizar en este entendimiento y vamos a hacer ejercicios prácticos y los síntomas que se van a manifestar en el cuerpo que has aceptado en la casa del ser amado. Si eres aceptado en la casa del ser amado, hay algunos síntomas internos. Los sabios del pasado mencionaron 10 síntomas, 10 variaciones, 10 dimensiones de las canciones que el alma comienza a cantar y expresar como si se uniera con el ser amado, a través del cual el alma ha estado buscándola, ha estado buscándolo entre vida tras vida tras vida. Es mi privilegio compartir esta ciencia sagrada y compartir estas técnicas sagradas. Haremos unas cosas muy simples. Normalmente hacemos muchos kriyas y todo, pero aquí es muy simple, es muy preciso, porque el dharma es muy simple. Estas son las enseñanzas profundas del camino del dharma. Entonces te invito para que vengas conmigo. Tendremos aquí las instrucciones en el chat y por favor permanezcan también en nuestra lista de correo. Y además de esto, se lo paso a Debbie por si tiene más anuncios que hacer. Gracias, Yogi G. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es por donativos y los invitamos a hacer una contribución. Pueden hacerlo a través de Paypal, Paypal.me, diagonal, Making of a Yogi, o universal3108 arroba gmail.com. Siéntanse libres también de compartir esto. Pueden seguir a Yogi Amandip en su canal de YouTube channel. También tiene Facebook e Instagram donde pueden seguirlo. Y también él ofrece consejería espiritual de manera y de forma individual. Si estás interesado en trabajar con él en un nivel personal, puedes enviar un correo a support arroba making of a Yogi punto com. Esa también es una dirección de correo para cualquier pregunta que pudieras tener. Además de eso, los veremos la próxima semana. La semana que entra es la última sesión de Sukhmani. Por favor, acompáñanos. Vamos a profundizar en la última parte de Sukhmani. Que Gururandas los bendiga a ustedes con salud, riqueza y prosperidad. Y el regalo más grande y eso es vibrar el Sukhmani. Nos veremos pronto. Gracias a todos los que vinieron y se sentaron y los que son parte de esta manifestación. Satmam y muchas bendiciones para ustedes, Satmam. Gracias. 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 Gracias.